Muy buenas tardes amigos de las benditas redes sociales, sean bienvenidos a una transmisión en vivo más. Pues amigos, saquen los pañuelos porque Ciro Gómez Leiva no para de patalear al éxito que tuvo la pista militar de la base aérea de Santa Lucía. Esto fue lo que dijo Ciro Gómez Leiva y otros opositores acerca de este éxito rotundo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vámonos con el intro del video y regresamos en un momento. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas tardes amigos de las benditas redes sociales. Me es grato saludar a Pedro Mondragón, a Verónica Mojica, saludos Patricia López, Hirena Mendoza, hasta Tijuana, saludos Andrés de la Cruz, Naum Carrera, hasta Chicago, saludos Pedro Ezequiel, Margarita Hernández, Santi Ramírez, bendiciones de igual manera, saludos a Juan Vega, hasta la presita del Tepetate, municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí. Saludos Alberto, saludos a todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión completamente en vivo desde el estado de Campeche, siendo las cuatro treinta y nueve de la tarde, que tenga un excelente viernes y un buen inicio de fin de semana. Pues amigos, ante la inauguración del aeropuerto de Santa Lucía, dice Ciro Gómez Leiva, que fue una parodia con acarriados, así es, ya salió broso a decir, a denigrar el aeropuerto, inclusive burlándose de nuestra cultura mexicana, les hice un video en estadística política, y también ya salió otro opositor más, Jorge Triana, estaba viendo por acá en un comentario en Twitter, aquí lo vamos a ver, pero primero vamos a escuchar lo que dice Ciro Gómez Leiva, dice así con acarriados y viejos protocolos, AMLO estrenó las pistas del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía. ¿Qué les parece si escuchamos esto que dijo Ciro Gómez Leiva en su programa? Vamos a escuchar a continuación, así que amigos saquen los pañuelos que Ciro Gómez Leiva anda pataleando haciendo estos berrinches. Bueno, ha comenzado la conferencia de prensa, el presidente López Obrador está hablando de su experiencia ayer en el aeropuerto Santa Lucía, quizá en otro momento, que no es el actual. La prensa mexicana habrá hecho pero polvo al gobierno, después de ese acto, pues que fue una especie de parodia. Una especie de parodia de las películas de gobiernos autocomplacientes, de gobiernos, simplemente de esos gobiernos que insisten en llevar adelante una obra y para hacerlo hacen fiestas, hacen ceremonias. Ayer se subió buena parte del gabinete, varios gobernadores, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, simplemente para hacer un vuelo de once minutos y aterrizar en la base de Santa Lucía. Luego se sentaron ahí todos para ver el espectáculo nunca visto en la historia de la humanidad, porque cada vez que ocurría y se concretaba venía un aplauso de admiración, como aterrizaban aviones. A llorar, Ciro. ¿Te acuerdas de esas películas o esos documentales? Los años cuando se inauguró el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿en qué año fue? ¿En qué año se inauguró? Finales de los cincuenta, creo que fueron los años cincuenta, que la gente acudía y se paraba y aplaudía cuando aterrizaba los aviones, que en aquel entonces supongo aterrizaba un avión cada hora, cada dos, cada tres horas. Pues eso hacía ayer el presidente de la República, la secretaria de Gobernación, el canciller, el presidente de la Suprema Corte, el secretario de la Defensa, la gobernadora de la Ciudad de México, el gobernador del Estado de México. ¿1900 qué? Fue en 39 cuando se inauguró el aeropuerto, los vuelos creo que comenzaron a llegar ya los vuelos comerciales hacia mediados, finales de la década de los cuarenta, toda la gente aplaudía. Pues algo así ayer en Santa Lucía. Y para eso, el presidente de la República se llevaba buena parte del poder político, el secretario de turismo, mientras llegaban noticias lamentables de las cifras, pero están y aplaudían, y aplaudían, y aplaudían. Todo esto para un aeropuerto que todo indica no va a ser viable comercialmente, un aeropuerto al que el ciudadano común y corriente va a tardar dos horas en llegar, donde el gobierno dice que tendrá listos, listas diez vías de acceso para el próximo año, lo cual es imposible, y ya vimos en este mundo que lo imposible termina siendo imposible, no se concreta, pero bueno, se llevó a cabo esta ceremonia. ¿Quién lo repara? ¿Quién lo critica? Por ahí una columna, por ahí un comentario, y punto. Y luego dice el presidente López Obrador, que es el presidente más atacado desde Madrid. Se le deja pasar todo. ¿Qué fue lo de ayer en Santa Lucía? ¿Qué fue? ¿Cuánto costó, en términos de gasto público, sacar de sus responsabilidades a tantos funcionarios? ¿Cuántos costos urgentes se dejaron de atender? Y a este gobierno que le encanta contar hasta el último lápiz, la última hoja de papel, ¿cuánto costó levantar un avión militar para volar cuarenta y cuatro kilómetros? Sí. Once minutos con todo el gabinete. ¿Qué riesgo de seguridad, además, con los protocolos? No sé si se habrán roto. No, bueno. Por haber llevado a, en el mismo avión, al presidente de la república, a la secretaria de gobernación, más otros, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en fin, para sentarse y aplaudir. ¿Cómo aterrizaban unos aviones? Algunos de ellos, decía Marco, Marco Silva, ¿cuántas vueltas dieron, Marco? Algunos, algunos, algunos de ellos, los pionan a dar veinticinco aviones, fueron tres, ¿no? Viva Aerobús. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, Ciro. Buenos días, Viva Aerobús. Fueron cuatro, y el patrón de espera para todos duró alrededor, promedio, poco más, poco menos, tres horas, Ciro. Es decir, salieron del aeropuerto de la Ciudad de México, los mandaron hacia la zona de Pachuca, y ahí los, los pusieron a dar vueltas durante tres horas, para que después pudieran bajar. ¿En el aire? Sí, claro. Gastando combustible. Y además, ¿sabes qué sirve? Y repito, este gobierno que todo lo tiene. Pues sí, sí. Utilizando el área de, digamos, reserva para una emergencia real de cualquier, de cualquier avión que estuviera con pasajeros en una aproximación real hacia el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Y todo por qué? Porque, pues, ayer era día de la Fuerza Aérea, y el presidente quería darse una demostración de que su proyecto, no sé qué, de que su proyecto camina, de que en las pistas sí pueden aterrizar aviones como los de Piva Aerobús y Volaris, que aterrizaron ayer. Nada más. Y terminó, y el avión ya no los trajo de regreso. Ya no, a la mayoría ya no, se regresaron por tierra y el dato que no lo pueden. Sí, exactamente, un poco, digamos, sale el presidente con algunos acompañantes. Oye, les dieron trato de viejos acarreados. Sí, claro. Les dieron una torta y le dijeron, ¿y cómo nos regresamos, candidato? Torta de lujo. Regrésense, regrésense, como puedan. Mira, entonces, ayer platicaba con nuestra compañera Sara Pablo por la tarde, y entonces, pues, básicamente lo que sucedió es que el presidente y alguno de sus primeros acompañantes, no sabemos exactamente quiénes, salieron de regreso hacia la escalerilla del avión, a ellos los retuvieron, es decir, a ellos los reporteros y otro grupo importante de acompañantes ya no los dejaron acercarse a esa maniobra, el avión salió y ellos vieron el avión militar desde tierra. Ahí va, ahí va el presidente, se subieron a vehículos, hora y media, hora cuarenta. Una hora cuarenta y ocho minutos. Hizo cuando menos uno de ellos. De Santa Lucía, así es, a la Ciudad de México. Entonces, pues, ya hay pista, lo que falta es el aeropuerto, Ciro. Falta el aeropuerto y faltan las vías para llegar. Sí, por supuesto, como bien decía, ¿no? Para decir que diez frentes de horas. Que sí se puede llegar. Es así que ayer, en una hora y cuarenta y ocho minutos, salió del aeropuerto de Santa Lucía. Es muy inteligente, por supuesto, este gobierno en ese sentido, Ciro, porque como tú bien dices, cuenta los lápices, y si de preferencia puede no haber lápices y escribir con dedo y mugre, pues con eso escribes. Pero, o sea, muchas veces lo que han dicho los que observan al presidente es, gasta en política y en propaganda lo que puede, lo que puede. Entonces, imagínate que baje un avión, ya vamos a ver seguramente propaganda cuando está bajando, subiendo un avión comercial, ya funciona. O sea, en una pista militar, o sea, porque esta es la pista militar. La que se inauguró ayer es una pista militar, de unas instalaciones militares, de una zona pequeñita de lo que será un aeropuerto. Y si uno, perdón, si uno termina de pensar, o más bien piensa, quizá como si fueran personajes de la historia o personajes de la literatura, ¿qué sentirá? ¿Qué sentirán políticos profesionales, de tan alto nivel, profesionales en toda la extensión de la palabra, cuando los llevan a eventos? ¿Qué sentirá en el fondo Marcelo Ebrard cuando lo llevan a un evento así? ¿Qué sentirá Claudia Sheinbaum? ¿Qué sentirán varios más de los que, no todos, algunos están ahí, porque están ahí, si no estuvieran ahí, jamás. ¿Qué pensarán en el fondo de eventos como el de ahí? En fin, lo dejamos, ¿qué va a pasar? Ahora regresamos con este tema más, más adelante. Bueno, ya pudimos ver lo que tanto hicieron, ya, pueden guardar los pañuelos, ya terminó de lloriquear Ciro Gómez Leiva. Obviamente hubieron muchas críticas al gobierno por la inauguración de la pista militar de la base de Santa Lucía, porque amigos, no se inauguró en aeropuerto, se inauguró la pista militar, la base militar de Santa Lucía. Salen a criticar que aviones volaron en círculos para esperar a AMLO en inauguración de Santa Lucía. Esto, según lo confirmaron, mediante unos, ¿cómo se llama? Bitácoras de vuelo, creo que así se llaman, ¿no? De hecho, aquí hay una imagen, que en efecto, se ve cómo sale el vuelo aquí, del aeropuerto, está girando en círculos, da 25 vueltas, casi como tres horas en el aire, dicen. Ahí está, dando vueltas, 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 de Santa Lucía. Una de estas lleva para ahí. Ahí está, aquí ya fue. Es que va y aterriza, ¿no? Y pues salieron a criticar ello. También hubieron otras imágenes, vamos a ver, estas, miren, de que hay grietas, ¿no? Y también hay un bache aquí. Bueno, imagínense, vamos a revertírselas a los opositores que tanto critican esta imagen que dicen, miren, la calle ya está toda agrietada, tiene baches. Pues se las vamos a regresar a los opositores y ¿saben cómo? Así tan fácil. Bueno, si esto pasó en Santa Lucía, imagínense en Texcoco cómo se hubiese puesto, no peor, abrió un cráter, abrió una alberca ahí, llena de agua y más allá al fondo otra. Y bueno, esto se está asentando el piso, pero no es lo mismo el mantenimiento que se le puede hacer al tapar ese bache, a lo mejor esta grieta se plana, listo, a las millonadas que nos íbamos a estar gastando en el Texcoco con los mantenimientos, esto y lo otro, y recuerden, este aeropuerto está al cincuenta por ciento de su avance. Así se las regresamos fáciles. Ok, va, va, hay un hueco ahí, sí, se ve mal, obviamente, pero pues para que vean que aquí no hay nada que ocultar, no es como antes de que, ay, llega el jefe, llega el patrón, póngase todos a trabajar, ¿no? Que se vea todo limpio, bonito, y lo que veías era una simulación. Por ejemplo, pasaba, yo me acuerdo muy bien de esto, cuando una vez vino Peña Nieto aquí a una cena con gobernadores en uno de los baluartes, imagínense, los baluartes aquí en Campeche son como castillos preciosos, con vista al mar, ¿eh? O sea, imagínate algo, una cena de gala en lo cultural del estado, esos baluartes que ya tienen muchísimos años, y cuando llegaba el gobernador, por donde pasaba, perdón, cuando llegaba el presidente, por donde pasaba, ahí llevaba paseando a Lito, a, ¿cómo se llama? O no sé si era, creo que era Fernando Ortega Bernés, el antiguo gobernador, ahí, paseando a Peña Nieto, y por las avenidas las pintaban, se bacheaban todo, es más, hasta hacían calles nuevas, ¿no? Ahora sí que, pues, venía el presidente y, pues, hacer calles nuevas, ¿no? Y pintaban, y todo es una simulación, pues, fuera máscaras, ¿no? Ya no es como antes, ok, hay defectos, a veces, pasa esto, pero, pues, qué bueno que está el presidente ahí, lo va a ver, y dice, pues, oigan, vamos a evitar que se trate esto, qué bueno que no lo traten de ocultar, así, para que se vea realmente, pues, esas imperfecciones, pero sencillamente, así fácil, porque los opositores salieron a festejar esta foto, ay, miren, está gritado los huecos, pues, que se imaginen cómo iba a estar en Texcoco, para empezar, ¿no? Entonces, dice aquí, excelente, cómo les quedó el ojo, no es el cerro que la oposición decía, este es el proyecto que el PRIAM pide a gritos cancelar y les falló, Polaris, Aeromar, Viva Aerobús, aterrizaron en Santa Lucía. Inclusive, estas fueron las primeras palabras de lo que se mencionó, ahí, en el aeropuerto, así recibían el primer aterrizaje, vamos a escuchar. Dispales, no, agarré el video equivocado, había un video, pensé que este era el video donde mencionan las primeras palabras cuando aterrizaron en el aeropuerto, ¿no? El avión, no, no era esta, me confundí de video una, una, una disculpa y ya cerré las páginas, ¿no? No meterse a buscar ahorita, uff, va a estar tremendo. Pero no importa, también salió otro personaje a criticar, este de aquí, Jorge Triana, el burro hablando de orejas, así se las gastan los blanqueazules, ninguna propuesta, pero cómo critican. Y vean, salió este señor, este panista, medio gabinete y gobernador. Perdiendo un día de trabajo para inaugurar una pista aérea que ya existe desde hace 70 años, todo para saciar el ego del presidente, un circo para bobos que consistió en ver aterrizar cuatro aviones y aplaudir hasta ver sus manos hinchadas, ¿no? Pues bueno, ya salieron los acomplejados mexicanos que pues les da pena ser lo que somos y ponen aquí, esta es tecnología de punta y ponen el aeropuerto de Beijing, China. Que bueno, pues ok, lo puedes envidiar y todo lo otro, pero pues exageran, ¿no? Inclusive aquí, esta persona le dice, qué curioso, los gobernadores inauguran infinidad de obras todos los días, en particular los gobernadores con los que comulgas, los del PRIAN, pero ahí no pierden el día, ¿verdad? No me digas que quieres fuentes y pruebas. Bueno, pues así salen a patearle el trasero, dirían, ¿no? A Jorge Triana, después de haber criticado también a esta magna obra del presidente. Obviamente, este es el aeropuerto que se va a hacer y pues no tiene nada que ver con la pista militar de la base de Santa Lucía, ¿listo? Que decían, vean algunos comentarios del aterrizaje de unos aviones que decían, vean cómo sale tanto polvo al aterrizar. Vean, qué valentía de los pilotos al aterrizar sobre tanta tierra suelta, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Todavía se la volvemos a devolver a estos opositores. Bueno, pues imagínense, aterrizaron los pilotos con todo y tierra suelta y no pasó nada, ¿no? Ahora imagínense cuando esté al 100% ese aeropuerto, claro, no debería decir eso. Pero bueno, es construcción, vean, ahí se ve la tierra, obviamente, ¿no? Está pegando ahí. Y pues yo creo que cuando es, pues como está en construcción alrededor, pues hay mucha tierra, hay mucho polvo. En fin. Pues amigos, esta es la información que les traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos. Dale me gusta, compártelo en tus redes sociales. De igual manera, te invito a que te suscribas a la página de Telegram de las benditas redes sociales. Te voy a dejar el enlace aquí en el chat. También les voy a dejar el enlace en la descripción del video. Los invitamos a que se suscriban a la página de Benditas Redes Sociales en vivo. Es el canal Alterno, donde nuestro amigo Charlie, pues nos lleva estos videítos. Imagínense, él estuvo ahí presente. Estamos aquí, ya en el aeropuerto de Santa Lucía. Está en... Pues ahí está, miren. Nuestro amigo Charlie estuvo presente ahí en el aeropuerto de Santa Lucía, ¿eh? ¿Cómo lo ven? También los invitamos al Instagram de Estadística Política. Claro que sí, al Instagram de las benditas redes sociales. Al Twitter de Estadística Política. Al Twitter de mi carnal. Este es el Twitter de mi hermano Edmundo, Ed Domínguez. Así lo encuentran. Express MX, así lo encuentran en Twitter. También te invitamos al Twitter de las benditas redes sociales. Al Facebook de Estadística Política. Y al Facebook de las benditas redes sociales. Saludos a todos. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video. Y recuerden que más... Que todo tiene solución en la cuarta transformación. Saludos a María López. Armando Gómez. Fernando Olvera. Cris Meneses. Caramelo N. María. Saludos a Adriana Santoyo. Nuestra amiga Let. Saludos a Osimuri26. Saludos a Jesús Pérez Fuentes. Saludos. Agba Valle. Adriana Ibarra. Jesús Pérez Fuentes. Saludos Mario Guerrero. Saludos. Pobres están ardidos. Adriana. Saludos. Adriana Santoyo. Adriana Ibarra. Cora Hernández. Art Dragons. Maribel Cruz. Erzo Paulín. Francisco Cueva. Kenji Kenyugo. Daniel Cruz. Francisco Jesús. Ivette. Mireya. Saludos. Pics Gráfico. Nos vemos. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye bye. Nos vemos hasta la próxima. Ángeles. Armando. Salvador. Mario. Guadalupe. Marta. Fernando. Saludos. Erandi. Dante. Jorge. Armando Estrella. Saludos. Nos vemos en un próximo video. Saludos. Saludos. Gracias por ver el video.